Con ese fin, GLAAD y la Organización por la Igualdad 50 sobre 50 BY2020 emitieron el martes una carta abierta a Hollywood, firmada por una gran variedad de organizaciones y compañías, desde la American Civil Liberties Union hasta Times App. Desde productores que incluyen a Sonda Rimes, Ryan Murphy, Ava DuBernay y J. Ud. de Apatow, hasta grandes agencias de talento, las personas trans luchan todos los días por ser vistas y aceptadas como seres humanos, dice la misiva. Historias, aunque con estrellas no trans como Hilary Swank en Boys Don't Cry, de 1999, Felicity Huffman en Transamerica, de 2005 o Jared Leto, Dallas Bayers Club, de 2013. Swank y Leto ganaron premios de la Academia y Huffman fue nominada. No siento ningún recelo, por «Boys Don't Cry», dice Sofield, pero los tiempos han cambiado. Tenemos gente trans que son artistas profesionalmente entrenados. Pienso que es importante y revelador que la ganadora del Oscar del año pasado a Mejor Película en Lengua Extranjera fue Daniela Vega en «Una mujer fantástica», una mujer trans que tuvo un papel protagónico, expresó sobre la cinta del chileno Sebastián Lelio Galardonada en marzo y su elogiada estrella. Ella también tuvo un momento en el escenario de los Oscar, esos momentos de verdadera visibilidad fueron bienvenidos por la comunidad trans y creo que fueron muy poderosos.